Canta un festejo que yo me voy a bailar con él. ¡Venga! ¡Bravo! En la casa de la tía Marquita se fue montada en su burro, mamá Juanita, se fue montada en su burro, mamá Juanita, a la sombra de los sauces y guaranjo, a la sombra de los sauces y guaranjo, se fue por el callejón, camino del sarandango, se fue por el callejón, camino del sarandango. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso para Gonzáhyuca! ¡Un aplauso para él! ¡Bien fuerte eso es! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La Casa de la Tía Mariquita La Casa de la Tía Mariquita La Casa de la Tía Mariquita La Casa de la Tía Mariquita